Hola, dragoncillos y dragoncillas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo la inauguración de la nueva sección Leyendo con Frank, en la que os voy a contar poquito a poco, según las páginas que vaya leyendo, qué es lo que me va apareciendo el libro hasta el momento. Y el primer libro de la sección es Seres frágil, de Beatriz Esteban, y publicado por Planeta. Por ahora llevo 105 páginas, tengo que decir que me ha gustado muchísimo la escritura de Bea, y es que escribe súper bien, súper bonito, y creo que eso lo ha logrado bastante bien. Pero la verdad es que Bea escribe súper bien, y me alegro un montón de haberla leído, claro. En cuanto al tema, los trastornos de la conducta alimentaria, tengo que decir que lo trata muy bien, es normal. Ella aquí está plasmando muchísima parte de su experiencia, y la verdad, me está gustando muchísimo. Además, tengo que decir que lo plasma de tal forma que hace que el lector se sienta incómodo. Yo me sentí incómodo leyéndolo porque decía, joe, es que lo trata súper bien, y por eso me está gustando un montón por ahora. Y también tengo que decir, punto positivo para Bea, es que el personaje protagonista, Sara, me encanta. Es una chica súper guay, la verdad es que te anima a leer más, pero sobre todo que me quiero centrar en Sofía. Bea ha conseguido que quiera saber más y más y más y más de Sofía. Y la verdad es que por esa parte, oye, lo está haciendo bien y me está gustando el libro. El problema es que no todo puede ser bueno, y hay dos cositas que no me han gustado. La primera es que todo pasa muy rápido en los dos primeros capítulos. Me esperaba muchísimo más de Sofía en esos dos primeros capítulos. Por desgracia, no lo tengo. Espero que poco a poco eso vaya... O sea, yo vaya conociendo un poco más a Sofía, porque es lo que yo quiero. Y por otra parte es que Sara sufre, para mí, un cambio muy brusco entre el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 2 Bea mete todas las inseguridades que tiene Sara, pero no sé por qué yo en el capítulo 1 me hice la idea de que Sara era feliz con su vida, se sentía bien a gusto, y en el capítulo 2 cuando lo mete me chocó un poco, pero yo creo que lo va a llevar bien, así que estoy usando seguir leyendo, claro. Vale, página 202, estoy muy enganchado al libro. Bea, de verdad, escribe súper bien, va mejorando capítulo a capítulo, a mí me está enganchando un montón. Además, la historia la narra súper bien, con mucho detalle, con muchísimo tacto, porque eso es lo que me está gustando. Lo está agarrando con mucho tacto, de una forma muy suave, pero a la vez muy dura, y es que de verdad me está flipando. Y sigo manteniendo de que cuando Bea trata el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, a mí me hace sentir incómodo. Y eso me gusta, o sea, me gusta esa incomodidez, porque creo que es un tema que cuando se habla, una persona se va a sentir incómoda, creo, no lo sé, y de verdad me encanta. O sea, es que Bea, definitivamente, el trato de la enfermedad, Bea lo lleva súper bien. O sea, es que lo hace tan bien, lo narra tan real, que me tiene sin palabras. O sea, yo por ahora sigo súper enganchado, me está encantando. Bea, de verdad, este libro es maravilloso. Aquellas personas que me estáis viendo, yo hasta ahora, o sea, llevo 202 páginas y estoy muy flipando. O sea, el libro es que está súper guay. La enfermedad la trata súper bien, es que me encanta, o sea, de verdad, me está encantando un montón. Y me siento súper genial leyendo este libro porque me gusta. Y para terminar mi reflexión de estas 202 páginas, esto quiere decir que por fin he conocido un poco más a Sofía, pero sigo con el gusanillo de quiero más, quiero más, quiero más. Eso Bea también lo está haciendo súper bien, o sea, el querer más y más y más y más de Sofía. Es como, Bea, dame, dame. O sea, yo voy pasando las páginas y es como, vamos... La conclusión de estas 202 páginas es que todas las personas somos blancos y negros, es decir, somos grises y me está gustando mucho. Vale, acabo de terminar el libro, son las 8 y media de la mañana más o menos. Estoy muerto de sueño, pero tenía que grabarlo, tenía que grabar la reacción porque... ¡Guau! O sea, a todas las personas que me estéis viendo, el libro es genial. O sea, creo que el final es magnífico, que Bea lo lleva súper bien. Me ha encantado un montón, de verdad. Como conclusión, que escribe súper bonito, que trata el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Sé que lo he dicho ya 20.000 millones de veces, pero lo vuelvo a decir, lo trata súper bien. Creo que es un libro genial, que merece muchísimo la pena leerlo, que creo que todos y todas tenemos que leerlo, porque es un libro que un poquito te va a cambiar, un poquito te va a hacer reflexionar. Todos tenemos que amar nuestro cuerpo, aunque sea difícil, nos tiene que gustar, tenemos que encontrar en esos pequeños fallos lo maravilloso que tenemos. Y de verdad, leerlo, leerlo porque Seré frágil de Beatriz Esteban es un libro muy bueno y no os lo podéis perder. Y de verdad, este final me ha encantado. Y ya está. Quiero deciros, de verdad, que vayáis a comprarlo, que os lo leáis, que le deis una oportunidad a Bea, porque escribe súper bonito, o sea, estoy intentando aguantar las lágrimas porque me parece un libro genial. Y ya está, esto ha sido todo. Yo espero que esta nueva sección os haya gustado. Que en la cajita de descripción tenéis mis redes sociales. Que me podéis dejar en los comentarios si lo habéis leído, si no lo habéis leído, si tenéis ganas. Y que nos vemos la semana que viene. Un beso muy grande y nos despedimos ya. ¡Adiós!